El 6 y el 4, el 7 y el 3, el 9 y el 1, el 8 y el 2, sufrieron contentos en un lindo tren, y allí se encontraron a cero y a diez. El 5 y el 5, lo viajaban también, y juntos llevaron, ¡Pu, pu, pu, chucu, 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 arreglar los amigos del 10! El 6 y el 4, el 7 y el 3, el 9 y el 1, el 8 y el 2, sufrieron contentos en un lindo tren, y allí se encontraron a cero y a diez. El 5 y el 5, lo viajaban también, y juntos llevaron, ¡Pu, pu, pu, chucu, 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 arreglar los amigos del 10! ¡Pu, pu, pu, chucu otras! ¡Pu, pu, 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 lu, domine! Gracias.